Hola, mi nombre es Erandy Córdoba y formo parte del programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2021. Imparto el taller de tejido de gancho, compartir tejeres, y el día de hoy vamos a hacer una diadema que parece hecha con agujas, pero se teje con gancho. Para hacerla vamos a necesitar entre 150 y 200 gramos de estambre que se teja con gancho del 5 o 5,5, gancho del 6,5 o 7, tijeras y aguja de caneva. En la parte de atrás de la etiqueta vamos a buscar el símbolo de gancho, aquí nos sugiere que lo tejamos con un gancho del 5,5 y nosotros vamos a usar un gancho más grueso para que el punto se aprecie mejor. Vamos a hacer varias cadenas, tantas como necesites para rodear la coronilla sin que te apriete, en mi caso son 75 cadenas, pero va a variar de acuerdo a tu cabeza y a este total le vas a aumentar 5 cadenas más. Yo te recomiendo que lo anotes en un papelito, en mi caso son 80, 75 que rodean mi coronilla, más 5 más que tengo que hacer de aumento. Yo te voy a enseñar a tejer el punto en estas 10 cadenas, pero tú la vas a tejer en el total de tu diadema. Voy a hacer una cadena al aire para subir, cargo, entro por la hebra de atrás, regreso y sin cargar saco, nuevamente cargo, entro, regreso y saco. Y así me voy a ir, 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 toda mi vuelta. Ya terminé mi primera vuelta, y ahora para subir, hago una cadenita al aire, esta no me cuenta, cargo, entro por la hebra, solo por la de atrás, regreso, y saco. Y así me voy a ir, 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 y así me voy Se cuentan los surcos, aquí hay una, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco y así me voy hasta contar 16. Y ahora para sacar mi pieza voy a hacer una cadenita al aire, corto y jalo. Voy a dejar una hebra larga que me va a ayudar para coser la pieza. Para hacer esta forma de nudo de la diadema te voy a enseñar cómo vamos a acomodar nuestra pieza para lograrlo. Tengo los dos extremos de mi tejido y ahora pongo la esquina en la mitad y lo envuelvo. Y ahora con la otra esquina envuelvo por abajo. Yo lo voy a voltear para coserlo. Ahora voy a entrar en cada punto y por todas las capas y jalo. Y esto lo voy a hacer a lo largo. Ya que pasé mi aguja de extremo a extremo, vamos a hacer un nudo para cerrar. Y este hilo lo voy a esconder en el tejido con ayuda de mi aguja. Ya corté el sobrante, escondí mis hilos y ahora lo volteamos y listo. Así queda nuestra diadema. Recuerda que para tejer solo necesitas hilo y un poquito de paciencia. Muchas gracias.